Los que están podridos de aguantar Vengan todos a que en un lugar Junto a la brigada de metal Que este de mente que no es igual A la jiponada de acá A que sella la careta Rompan la rueda de carreta Y sin demora ni sospecha Lo consuman todo el heavy metal Basta ya de signos de la paz Basta de cargar con el borral Si estás cansado de llorar Este es el momento de gritar Que estás vacío de liberación Y estás muy lleno de represión Que el presente es infeliz Hoy tu mente es libre a de morir ¡Gracias! 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 Brutas están las hordas del mar Listas para el paso final Son los gestos tan hartos de ver Las caras que marcan el ayer Y vengan todos, aquí hay un lugar Junto a la brigada de metal Que se debe ser que no es igual A la timonada de la cara Y vengan todos, aquí hay un lugar Junto a la brigada de metal Que se debe ser que no es igual A la timonada de la cara Gracias por ver el video Gracias por ver el video